Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas. Hoy no vamos a estar hablando de ningún perfumito de catálogo. Vamos a estar hablando de dos de sus componentes. Extracto de musk y extracto de patchouli. Así que si quieren saber un poquitito más de estos dos ingredientes que son tan tan comunes en los perfumes, díganme si no lo han escuchado uno y mil veces cuando leen la composición de los perfumes que tienen musk o patchouli. Y bueno, por supuesto, para ser un poquitito más quédense, yo estuve averiguando varias cositas. Pueden dejar su like, así ayudamos al canal a llegar a más personas. Pueden suscribirse, también darle click a la campanita de notificaciones si quieren saber cuando estoy subiendo un nuevo videito. Así que vamos a comenzar. Bueno, les cuento que estuve viendo estos extractos en una perfumería, en una cadena de una perfumería chica de mi ciudad. La verdad no es de estas cadenas de perfumería mega grandes que tienen marcas de diseñador y demás. No, tienen muchos perfumes nacionales, marcas de inspiraciones y también muchas cosas de peluquería, cosas para el pelo, para la piel y demás. Y vi en la vidriera, entre los perfumitos, estos así como muy ahí en un rinconcito. Y yo dije, ¿eso es musk? ¿Eso es pachuli? Pues sí, era musk y era pachuli. Y no dudé en comprarlos porque, bueno, verdaderamente yo les he contado en muchas oportunidades, o lo he dicho en muchas oportunidades, que yo no soy perfumista y que estoy aprendiendo y que la idea del canal es solamente compartir con ustedes lo que yo voy descubriendo del mundo de la perfumería. Por eso siempre recalco en los videos que no es que yo digo y que las cosas son así. Es lo que yo voy percibiendo y la idea de los videos es solo compartir mi experiencia. Así que, bueno, creo que desde que arrancó el canal no ha habido un perfume que hayamos leído sus notas y no haya aparecido, o el musk o el pachuli. Es verdaderamente el motivo por el cual aparecen siempre, que después lo vamos a ver más en profundidad. Pero, digamos que esto es tan utilizado, vamos a hablar del musk primero, porque, bueno, en realidad ambos tienen la propiedad, además de su aroma, de ser fijadores y de reducir la evaporación de otros componentes que son más volátiles en la composición de los perfumas. Entonces siempre hay un montón de componentes y además el musk o el pachuli ya que fijan los otros componentes a la piel. Yo les muestro este, dice musk original, tiene así como esta cuestión, una cosa con reminiscencia árabe, pues ahora vamos a hablar de ello, dice musk original, extracto al aceite. Es de una elaboración argentina, eso es una letra A, pues esto lo fabrica una marca argentina que se llama ANBAR, con N, viene de esta manera, en un roll-on. Y trae aquí unas especificaciones. Musk de ANBAR. No sé, ese es el, así está, no hay demasiada especificación tampoco adentro, más allá de algunas, que ahora vamos a, unas cositas que ahora vamos a leer. Y así viene, ven que la marca es ANBAR, con N. ANBAR, estuve viendo, es un lugar de Irak. Bueno, no sé si serán alusiones a eso el nombre. Un roll-on. Yo acá ya tengo aplicado porque estuve oliendo, voy a aplicar para mostrarles cómo sale. El roll-oncito moja bastante, bueno, no veo, no se ve mucho, pero moja bastante. Bueno, y cuando lo olemos a primera instancia no nos dice absolutamente nada. Lo lees y decís... Bueno, pero verdaderamente esto hay que dejarlo secar porque es un extracto y es concentrado. Bueno, mientras esto se va secando, les voy contando de el musk. Cuando decimos musk, estamos hablando de almizcle. Entonces, esta sustancia en realidad se obtenía hace muchísimos años. Cuenta la leyenda que en realidad, o la leyenda, o la historia, la historia creo que... ¿Cómo se dice? Cuando un oral, la tradición oral, supongo que de ahí habrá venido y luego se ha ido escribiendo que quien descubrí, que quien llevó estas sustancias a Occidente fue Marco Polo, que saben que hacía de sus expediciones por Oriente en aquel momento. Pensemos, no había aviones, no había autos. Llegar a esos lugares era una odisea y volver mucho más. En aquel momento, en Himalaya se encuentra con esta sustancia que se obtenía de las glándulas de un ciervo, de una especie de ciervo de cuernos muy grandes que se llama... Y hoy día se lo conoce como ciervo almizclero. Cuando nos referimos a las glándulas, es una... Para atraer a la hembra. Estamos hablando que se obtenía en aquel momento de sacrificar el ciervo macho, extraerle la glándula, de allí se dejaba secar, eso se molía y se hacía como, bueno, no sé, en una elaboración, supongo que agregando algún otro aceite, o bueno, no sé cómo, pero se obtenía un líquido finalmente. Ese polvo que se podía, en realidad, no sé si líquido, en realidad ese polvo que se obtenía era lo que tenía el aroma y luego se podía agregar a otras preparaciones que también ahora vamos a ver. Bueno, digamos, en 1979 hubo una convención internacional donde específicamente sobre protección de especies en peligro de extinción y por supuesto se ha intentado poner un freno a la matanza de estos animales para utilizarlos para la perfumería. Se imaginan con los millones de personas que somos hoy en el mundo y el consumo que hay de fragancias, obviamente este animal se hubiera extinto. Hoy en día hay básicamente dos formas de sustituirlo. Esto es algo que no tengo total certeza, pero bueno, se dice que por un lado sigue habiendo algún tráfico de esa sustancia, lo cual no me extrañaría la matanza de esos animales, lamentablemente, pero mayormente, y esto no porque el ser humano sea divino y muy bueno que lo ha dejado de hacer, sino porque sale más barato hacerlo. A partir de plantas, como el hibisco, se obtiene un aroma similar o una formulación química. Esto se lo llama almizcles blancos, ¿sí? Como que vendrían a ser, nada, unas formulaciones químicas que no son específicamente el mismo aroma, pero que, bueno, son un poquitito, por lo que estuve leyendo, menos potente, pero, bueno, genera la misma, el mismo, evoca el mismo tipo de aroma. Estamos hablando cuando hablamos de, y ahora sí vamos a hablar un poquitito de lo que olemos, ahí ya fue secando, un aroma dulzón, algo, y esto es entre comillas, floral, amaderado, afrutado, cálido. Yo diría es un aroma, eso lo encontré escrito en una descripción del mousse, pero yo diría que es como dulce y cálido. Porque es como si yo les dijera, bueno, muchas veces aquí hablamos, decimos, ¿hay nota de naranja, de durazno, de vainilla? Ah, sí, está o no está. Pero si yo te digo, ¿a qué huele una naranja? Huele a naranja. O ahí hay, ya es más difícil de escribir, porque partimos, ahora estamos como hablando ya de la descripción de un aroma que no está formulado a partir de un montón de cosas que ya conocemos. Entonces es conocer el aroma del musk, y a mí me generaba mucha intriga, digo, yo quiero saber a qué huele el musk. Específicamente. Ya sé a qué huele una naranja, ya sé a qué huele el caramelo, ya sé cómo huele una frambuesa, pero el musk per se, por sí solo, no lo había olido. Así que bueno, me pareció súper interesante esta info, a ver si hay algo más que me haya quedado pendiente de decirles. Entonces, sí, luego, bueno, por supuesto que en el Himalaya su nombre era, el nombre de esta sustancia era muska en el sánscrito. Luego los árabes, que saben que fueron grandes perfumistas, a ese muska le dijeron, lo llamaron misk, y los españoles que tuvieron influencia de los árabes le dijeron al misk. Y a nosotros nos llega el día de hoy como al miskle. Entonces, cuando escuchen musk o al miskle, estamos hablando prácticamente de los mismos aromas. Se utilizaba también, y fíjense esto que es súper interesante, ese polvo se mezclaba al yeso en las mezquitas en el mundo árabe para que cuando diera el sol, emanaran esos lugares sagrados ese perfume. Se utilizaba para perfumar lugares sagrados. También ha tenido como este uso afrodisíaco, pues tenía de las glándulas genitales, entonces se decía que era para la atracción, o sea, ha dicho y se dice que es para eso. Y no hay quienes también, no faltó también quien diga que esto tiene propiedades mágicas como para el mal de ojo, etc. Pero bueno, eso ya, no lo puedo asegurar. Cada quien haga sus propias experiencias. Bueno, sí es un aroma con esas características que les dije, es dulzón, es cálido. Y bueno, eso es cuanto les puedo decir por el extracto de musk. Por otro lado tenemos el de patchouli, que viene así como en una, es de la misma marca, Anbar, y viene con estas también cuestiones así como árabes, entonces hace mucha reminiscencia de la influencia, de la perfumería en esa cultura. Este viene con una etiquetita, no traía ninguna especificación. Ay, no les leí la especificación del musk. Bueno, no importa, no decía gran cosa. O sea, bueno. Y este ya es extraído de una planta oriunda de Indonesia, el patchouli. Se recolectan las hojas, se dejan secar unas semanas, y luego sí se destila la esencia. Ha sido utilizado también, además de su uso en perfumería como antiséptico, como desinfectante. Es decir, originalmente cuando esto se le ha buscado, imagínense, estamos hablando en un momento de la humanidad, donde no existía el mundo de la cosmética, de la perfumería, del agua corriente, desde un montón de cosas. Entonces descubrir estas sustancias con estos aromas, que hoy los podemos oler y decimos, en sí no gran... Obvio que hay otras elaboraciones perfumísticas que podemos disponer y que nos van a fascinar mucho más, pero obtener esto de la naturaleza fue como ¡guau! Definitivamente, ¿qué podemos oler de este aroma? Que es un aroma terroso, profundo, es un aroma como amaderoso, ya les digo, como que nos evoca la tierra, el alcampor. Quizás el tabaco y el cacao también lo he encontrado, pero bueno, esas ya son como unas algunas impresiones. Y por supuesto también ha sido utilizado como un fijador de otras fragancias. Bueno, ambos dos, tanto el extracto de patchouli como el de almizcle o de musk, yo ya los... cuando los huelan, si no han tenido la experiencia de oler, los van a decir, ah, yo conozco... A mí me hace acordar mucho a personas de mi infancia que usaban algo de esto. El patchouli me parece, lo siento como muy femenino, muy femenino, casi que les diría que es un perfume que me hace acordar a alguien. Me evoca a una época tipo, como decir, de esa época, no sé, con mujeres con tapados de piel y el rouge rojo y peinados... Esa es la imagen que me evoca. Me parece un aroma súper glamoroso. Es un aroma que yo lo siento bastante cuando seca, al menos en este extracto. Yo sé que también depende quién lo fabrique y en qué, en este momento de la humanidad, debe haber montones de variedades de este tipo de cosas. Pero bueno, este, por lo menos este patchouli, me huele así como atalcadito, como que es un aroma que podríamos encontrar en algún maquillaje, en algún polvo compacto. No sé, me huele a ponérselo para salir a la noche con una ropa muy elegante, muy formal, con... Bueno, nada, muy al estilo Marilyn Monroe, no sé, me da ese feeling. Y por otro lado, el musk. Sí, ya me parece un aroma más con un tinte como que podríamos decir más masculino. Como que es más amaderoso, que quizás tuviera un olor así como más tirando a el cuero, no sé, quizás sí como esa cosa más animálica. Bueno, a mí me ha encantado estar conociendo estos aromitas. Por supuesto que no voy a usarlos en forma de roll-on, yo lo que voy a hacer es pasarlos a un atomizador, a cada uno de ellos. Y bueno, creo que mayormente lo que estaré haciendo, sobre todo con el almizcle, es mezclarlo, es hacer layering, es decir, ponerme un poquitito de esto en conjunción con algún otro perfume. Y voy a ir probando y si encuentro alguna, es decir, unas atomizaciones de almizcle y algún otro perfume. Porque en sí solo este aroma, mucho, no es que sea desagradable, pero no me dice mucho. Mientras que el patchouli solo, sí, ya es como que me cerró un poquitito más. Les leo a ver algo rapidito acá de las especificaciones de esta marca. A ver si podemos leer. Bueno, es muy largo. Terrenal provocativo. Está hablando de el almizcle. Terrenal provocativo. El aceite de musk es el ingrediente que aumenta el poder magnético de los apasionantes perfumes. Aceite de musk ha estimulado la pasión desde el comienzo del tiempo. ¿Quién lo usa? Miren esto, súper interesante. Quien lo usa casi no nota su sutil fragancia que habla distintivamente en la conversación silenciosa. Unas gotas solamente detrás de la oreja, en la base del cuello, detrás de las rodillas o en las muñecas harán acelerar las pulsaciones y así esta fragancia se vuelve parte de la química del cuerpo. Uno mismo mono siente el aroma, pero este flota a su alrededor moviendo el aire y fascinando a los demás. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Esta es la descripción del musk. Miren qué interesante, ponerlo detrás de las rodillas. Jamás me hubiera perfumado detrás de las rodillas, pero bueno, lo voy a intentar y después les cuento. Bueno, gracias por haber estado aquí en este momento cultural. Así que bueno, momento cultural, nos desaznamos un poco y bueno, cuéntenme si ustedes ya conocían estos aromas y los habían utilizado. Creo que el extracto de pachulia ha sido muy utilizado, así que bueno, cuéntenme y nos vemos en un próximo videíto.